O sea, yo creo que Piñera por lo menos estaba feliz cuando estábamos con toque de queda, esta especie de vuelta a los que vivimos dictadura, a esta rememoranza dictatorial que se vivió en los primeros días de la pandemia y durante también la cuarentena. Ahora, es bien complejo porque también de alguna u otra forma es loco porque finalmente en general, bueno, los medios empresariales, lo que tú decías Ale, van a ser natas probablemente de este tipo de noticias. Y van a tener un sesgo ideológico muy, muy marcado disfrazado de objetividad, cosa que ya estamos acostumbrados en este último tiempo.